Hoy que solo estoy sin ti El día parece diferente Pero sé que no es así Porque tú muy lejos estás Y para siempre te he perdido Y ya no regresarás Ay, qué triste realidad Como en un sueño ayer te pude Y hoy que despierto ya no estás Así ha ido mi felicidad Y sin ti mi corazón Hoy de pena morirá Donde quiera que tú estés Deseo que te vaya mejor Sería imposible para mí olvidarte Podrán quererte pero nunca amarte Como lo hice yo Porque lo que hubo entre los dos Imposible de borrar Porque tú te llevaste mi vida Y para siempre mientras viva Siempre te he de amar Hoy que solo estoy sin ti El día parece diferente Pero sé que no es así Porque tú muy lejos estás Y para siempre te he perdido Y ya no regresarás Ay, qué triste realidad Como en un sueño ayer te tuve Y hoy que despierto ya no estás Si ha ido mi felicidad Y sin ti mi corazón Y sin ti mi corazón Hoy de pena morirá Donde quiera que tú estés Deseo que te vaya mejor Sería imposible para mí olvidarte Podrán quererte pero nunca amarte Como lo hice yo Porque lo que hubo entre los dos Imposible de borrar Porque tú te llevaste mi vida Y para siempre mientras viva Siempre te he de amar ¡Gracias! ¡Gracias!